Cuadriláteros, ¿qué cuadriláteros hay? Están los paralelogramos Los que tienen dos lados paralelos, dos a dos Dos paralelos y dos paralelos Y los que no son paralelogramos Sí, Irene, tú estás dando esto, lo sé Paralelogramos, pues está el cuadrado Que tiene los lados paralelos, dos a dos Y además todos los lados son iguales Este rectángulo, que tiene los lados paralelos, dos a dos Pero no son iguales Este romboide, que es con rectángulo y tumbarlo Los lados son paralelos, dos a dos Pero los ángulos no miden 90 En este los ángulos miden 90 Y en este ya no, miden 90 Pero este ángulo es igual que este Y este igual que este Ojo, cuidado Y luego está el trapecio ¿Qué es un trapecio? No, espérate, ya está El rombo Que tiene los lados paralelos, dos a dos ¿Vale? Y que cumple el rombo, que no cumple el trapezoide ¿Qué diferencia entre un rombo y un trapezoide? Que tiene todos los lados desiguales Verdad Y el rombo tiene todos los lados iguales Pero es que eso no es un trapecio No, pero va Pero es un trapezoide Pero si es trapezoide Tiene un trapezoide Cada lado tiene... Romboide Y este es rombo Y luego de los no paralelogramos Que no son paralelos Tiene el trapecio Que tiene dos lados paralelos Y uno que no lo es Y dos que no lo son Adiós Esto es un trapecio rectángulo ¿Vale? Porque tiene un ángulo recto Trapecio rectángulo Tiene un ángulo recto Y luego está el resto Que se llama el trapezoide Que ala, venga ya lo que sea Ni paralelo, ni nada Vamos a salir un trapecio No me gusta Hombre, ya parece una persona Yo no lo parezco Yo no Mi madre si pudiera Me hacía lo mismo Pero no... No, es que ha decidido L A su turnada Yo... 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 Yo...